... Después del partido con Santiago Migani, la pelota del final fue casi tan valiosa como el gol del Fede. ¿Cómo te va? Buenas noches, felicitaciones. Hola, primero que nada, buenas noches para todos. Y sí, bueno, sinceramente ha sido un partido ida y vuelta picante. Ya es como un clásico esto. En el VT ya llevamos varios partidos en los últimos meses. Así que así se vive, como ha terminado, se vive el partido. No sé cómo lo viste vos de adentro, pero el primer tiempo fue feo. Yo diría que aburrido. Al último se despertó algo, el segundo tiempo fue otra cosa. Bueno, sinceramente ha sido, yo creo que un poco por los últimos partidos de los equipos. No hemos estado bien finos los dos. Hemos perdido nosotros partidos que sinceramente duelen. Ellos, por lo que he visto los resultados, también han perdido partidos así. Y bueno, yo creo que no hemos tenido bastante respeto. Así que, bueno, nada de eso. La victoria de hoy fue una buena manera de sacarse encima ese 8 a 1 del miércoles. Sí, bueno, sinceramente hemos estado hablando con los chicos. Era, la verdad que hemos pasado un momento complicado. Porque a nadie le gusta estar así con esos resultados en contra. Sabíamos que teníamos que cambiar el chip. Pero no joquísticamente, sino más que nada más la parte psicológica, más que nos tenemos que apoyar más. Tenía que ser algo que tenemos que cambiar básicamente la forma de jugar y ayudarnos un poquito más dentro de la cancha. O sea, eso le hemos hablado y hoy se ha mostrado que nos hemos ayudado la marca. Hemos estado más compañeros. Así que, feliz por eso. Felicitaciones por tu trabajo, como siempre, y por la victoria también. Bueno, muchísimas gracias. Déjame mandar un saludo a mi novia que está acá, que viene de Ciudad de Córdoba. Así que le mando un saludo a ella y, bueno, la gente de Valenciano que no puede venir porque con el frío quedás. Y, bueno, y a mi familia más que nada. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos.